Me callo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Que te pude aquí, tú y aquí Tú ya flotas como Narasaki Prendes los motores, caguas aquí En la ticota, gente, te cae No te pago en la ticota, no te pago en la ticota Y no te pago en la ticota, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Un besito bien suavecito, bebé Un besito mal suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Llegaron los anonaki, no le pare El puri sobresale de tu traje Taki-taki